Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro. Participe, compre y gane en Mercacentro. Como siempre es un placer enorme, grande poder premiar a nuestros clientes. Aquí estamos con Don Ever, feliz ganador de un bono ancheta, de una ancheta bar de 100 mil pesos. Felicitaciones Don Ever, aquí le hacemos entrega de este bono de 100 mil pesos. Se puede ir a la sección de licores, hacer su compra, disfrutar, porque es para que celebren el Día del Padre, por supuesto. Lo hemos establecido durante este mes de junio por la compra de cualquiera de nuestros productos. Ustedes participan de este gran sorteo, 10 premios. ¿Usted, Don Ever, hace cuánto compra aquí en Mercacentro? Más o menos unos 3 años ya. 3 años, ¿qué es lo que más le gusta de aquí a nuestro supermercado? Los precios, la atención, el bien, me gusta, los precios más que todo. Eso, ¿y qué mensaje para nuestros clientes que hasta ahora nos están observando? No, bueno que sigan comprando aquí en Mercacentro, que aquí es bueno y sí, que participan las rifas y siempre hacen mucha risa también aquí. Perfecto, muy bien. Y para este mes son 10 en total, 10 premios que vamos a entregar, 10 anchetas bar por el valor de 100 mil pesos, así como Don Ever lo está testificando, por supuesto. Participe, compre y gane. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión. Gracias por ver el vídeo, nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.